¡Hola, hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén todo súper bien, aquí les habla Gassori en un nuevo video Y bueno gente, ya después de muchos, muchos días estamos ya de nuevo en Metal Slug Hoy hace ya un ratito ya estuvo disponible la actualización del juego Y bueno, ya estamos de nuevo aquí Y bueno, vamos a ver las unidades que tenemos el día de hoy Más algunas novedades que han puesto obviamente en el juego Yo en este caso, bueno, estoy un poco triste porque, bueno, mis medallitas La que junté con tanto esfuerzo durante todos estos meses Ya, bueno, han pasado a mejor vida Ya que quise conseguir la unidad que estamos, bueno, la unidad de Buzzcrank del momento Y bueno, fallé en el intento Pero bueno, por lo menos pude conseguir el icono de 200 partidas Gasté 16.000 medallas y no me salió la unidad Pero bueno, las cosas son así gente Y no hay forma de cambiarla Y lo he hecho, he hecho está y demás cosas En fin gente, vamos a ver las novedades que tenemos gente Aquí, bueno, en el Post Rescue ya habían puesto a la Eri Especial de Eri, la que lanzó la granada Por si lo quieren conseguir En el Extra Shop, no sé si han puesto algo nuevo La verdad es que no me he fijado A ver si han puesto algo nuevo No, creo que no han puesto nada nuevo A ver, no, creo que no Así que bueno, no hay problema en eso En el Dress Up, bueno, han puesto unos nuevos iconos Y un poco, algunos temas nuevos Algo así como un tema marciano, algo así En Another Story, una nueva historia de los marcianos En el Willops, han puesto En el Willops, si no en el Bueno, en el gremio En la tienda del gremio, han puesto El Dorado versión especial Ese que es azul Y al Solder Shockey Así que si tienen Usted con algunas moneditas y lo quieren conseguir El Solder Shockey todavía puede ser un poco meta Ya que si lo saben utilizar bien Bueno, pueden cambiar un poco la partida Así que ya saben gente El Dorado, bueno Siempre fue un poquito flojo Pero bueno, si lo quieren conseguir, ahí está En el Battle Shop han puesto A Vita Especial No sé si ya estaba o no Yo creo que no estaba Y bueno, la han puesto Y también han puesto el Shooting Ray El avión este de los PM Ese que explota Bueno, que hace una especie de autodestrucción Que muchos lo utilizan como escudo Para matar, bueno Una vez que se destruya la catamonia Ese han puesto ahí en el Battle En el Battle Shop Así que si lo quieren conseguir gente Si lo quieren conseguir Este es el momento Y vuelvo a estar ahí por siempre Así que no No se apuren tanto en conseguirlo Pero bueno Vamos a pasar gente A las unidades que tenemos el día de hoy Vamos a empezar primero por el jefe El cual es Cleopatra Y algo que quería ver No sé si Es... Sí Creo que va a ser un evento de Shanking Puede ser O algo así Porque como verán Los ítems se pueden armar Algo así Pero bueno La cuestión gente Es que tenemos esta unidad Y es un... Bueno Es una versión jefe de Cleopatra Que ya Bueno A todos se nos ha dado ya O sea SNK llegado a la unidad Porque se atrasó creo que un día En poner la actualización en el Play Store No sé por qué No sé el motivo Y nos ha llegado ya el jefe Con... Bueno Con... En plata Y con algunos ítems Como podrán ver Solamente aquí hay que hacer el ítem Pero bueno Es fácil hacerlo Chile tenemos todo Obviamente Y bueno Nos ha dado un ítem de platino Así que así nos ha dado el jefe SNK Yo no lo he mejorado Ya que me he estado dando cuenta Que en el online Hoy en día Las unidades que más revientan a todos Son las que tienen de 400 de AP para abajo Y el gallero tirano obviamente Ya que hoy Todo el mundo juega el Rush No nadie juega Como antes Que bueno Como el Metal Gear Defense Todos juegan el Rush El Rush Así que Bueno No... Bueno A cambio mucho Digamos el juego Pero hablando en sí De este jefe No es un mal jefe en sí Ya que bueno Parece un faraón A primera vista Pero tiene este ataque Ya con la cuarta estrella Mejorada Con tres estrellas Solamente hace la nuevecita esta Y con cuatro estrellas Hace este Jailampago Que Atención gente No tiene llango alguno Es decir que En el hipotético caso Que Cleopatra salga solo O por así decirlo La saquen primera Y no haya ninguna unidad En el campo de batalla Va a llegar hasta la otra base El Jailampago Sin embargo El Jailampago no afecta la base Creo Me parece No estoy muy seguro Las veces que lo he probado No afectó la base Pero No sé si Eso es así Vamos a probarlo Porque no Vamos a ver Si es como le digo yo Gente Y volvemos en un segundo Bueno Lo que quería hacer gente Es probarla En Bueno En un En una batalla De Así de prueba Digamos ¿no? Encima me olvidé El El soporte de la enfermera Traje el Metal Slug Pero bueno Vamos a probarla Si no más Quiero ver Hasta donde llega El Jailampago Si es que Llega Hasta la otra base O no Lamentablemente Aquí no lo voy a poder probar Tan rápido Espero que no lo saque Que no lo saque Que no lo saque Con la duda No Como verán No Bueno Si llegó Bastante bastante lejos No sé si tiene alcance De Aumentado De No sé si Le podemos subir El alcance Del daño La verdad que no sé Pero como verán A primera no afectó la base Vamos a ver ahora Vamos A ver Si Ahí si afectó la base No Entonces no No es como decir yo Que No En realidad No es que tiene Alcance infinito Gente Ahí lo podemos comprobar En realidad Es que tiene Bastante alcance De por si El 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 Lámpago De Cleopatra Así que Olviden lo que dije Alcance ilimitado No es eso Si Tiene un alcance Bastante 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 alto Por así decirlo A ver Lejos No No se le puede aumentar De momento hp no no se le puede aumentar la distancia pero en sí tiene una distancia muy muy grande y bueno como ustedes saben que lo para atrás en una unidad bastante bastante buena cuando salió y ahora también pero bueno hay que hay que tener en cuenta del flash si usted puede superar ya es bueno ahí utilicen este jefe en mi opinión este es un jefe que estaría bueno hacerlo en oro pero más de eso ya no ya que bueno si ustedes le tienen cariño a cleopatra y como yo tienen a cleopatra en diamante en el platino perdón puede ser que la platina en la unidad no está nada mal pero hay que ser sincero en oro está bastante bien estudiar así que ya saben ya lo vamos a probar obviamente en un segundo en el postre la siguiente unidad gente que tenemos es bueno una unidad por así decirlo de las chiquitas y esta unidad a pesar de ser una momia en callada no es una momia de shash es decir que no es una momia que aparece instantáneamente al frente de la base como podría ser un perro momia pero si aparece bueno se tarda un poco en llegar al frente obviamente tiene que como tiene como que viajar digamos en la parte de arriba de la pantalla y cuando llega bueno ahí se queda y empieza a hacer ataques como puede ser ataque de corto alcance que tiene estos bichitos y ataque especial que tira un poco más de leche lo que tiene todavía gente es que al ser asesinada se destruida hace un ataque especial un último ataque especial el cual es también así como ataques de bichitos pero en una cantidad masiva gente la verdad que tira muy muy mucho dicho no sé si sería bueno es decir si usamos a esta unidad si hay alguna estrategia con esto ya que la cantidad de bichos que dispara son bastante bastante y si no es una unidad tan que le quita al frente la verdad que capaz de destruir la de si capaz de matarla y lo más importante que estos bichitos así como el ataque especial cobran este el ataque especial hace que las unidades retrocedan es decir que podemos que hacer que que se queden más adelante más atrás en la a las unidades que salen de nuestro enemigo y cuando hace bueno cuando ves destruido y haces ese ataque masivo de bichos esos bichos y así estudian a la unidad así que hay que tener en cuenta estudiar gente pero a lo mejor hay alguna estrategia y yo no me puse a ver la verdad ni a pensar tampoco una estrategia con esta unidad pero ustedes a lo mejor si se le ocurre algo y bueno y se les ocurre sacarlo es en el caño nos dio 20 de esta unidad y ya nos faltaría así que con si hay que conseguirla solamente por conseguirla y bueno si hay alguna estrategia para hacer bueno y la quiere platinar bueno eso será cosa de ustedes pero por un momento gente tenemos ya lo vamos a probar también porque ahora se puede probar estas unidades la otra unidad gente que tenemos el especial de desastre de este desastre de y bueno esta unidad de la verdad que me sorprendió muy mucho porque diferencia de su bueno de su antecesora que era un tanque y que no hacía un poco de daño así pero era muy muy flojito en la otra unidad esta unidad si ya ha cambiado muy mucho ya que ahora sí sin bastante bastante obviamente yo no tienes hasta que de largo alcance de su matriadora pero si tiene como verán aquí una especie de el shotgun la cual hace un daño muy muy grande hace como 24k de daño si es que no me estoy equivocando quizás haga más y tiene su ataque especial que es muy muy bueno como ver en un lanza llama es como por así decirlo un no sé cómo se llama de esta unidad una hoy no me acuerdo en la unidad me van a matar pero no no me acuerdo como que se llama la unidad a ver cómo se llama no es el morden en el en el aire niso sino hoy como no me voy a acordar de esta unidad usted seguro que si se dan cuenta con el te diciendo y era mera meta y no la no lo puedo conseguir en fíjate es un distraída ahora hace bueno es algo así como un aire liso 2 esta unidad ya que hace un lanza llama que queda ahí por varios varios minutos no varios minutos sino varios segundos aquí está su otra unidad como verán antes hacía un ataque así que podía ser fácilmente esquivado por por bueno puede haber sido tapado por así decirlo por una amiga el especial o por una gata momia pero ahora en la se llama obviamente es imparable no se puede no se puede parar por nada ahí hasta que se muere la unidad va a estar haciéndolo y creo que y por más que se muera tiene que terminar el ataque especial para que esta unidad desaparezca me parece que así estoy pasando la unidad para ver cuál era no no me acuerdo el nombre y lo tengo la punta en el negro pero no me acuerdo como decía van el jefe a ver no puede ser que los de que no lo tenga si lo tengo pero bueno no no interesa no 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 está en ningún lado y no puede ser como es que se llama este jefe bueno no interesa y bueno la gente la unidad de ésta como les digo está muy muy buena y es recomendable de mi parte pero obviamente traten de esperar a que salga en el medio del crank ya que por el momento solamente se puede comprar por con dinero pero cuando salga me da el crank que es una unidad bastante bastante a tener en cuenta ya que su daño es bastante bastante bueno y también aguanta bastante así que gente ya sabe a conseguir corte el vídeo un segundo gente porque no me acordaba como que se llamaba este jefe en el no cana y en el momento que lo corte ahí no más me acordé que se llamaba no cana pero bueno sabe pasa que a veces uno no se acuerda del nombre de algo y bueno y apenas termine digamos apenas ya ya pasa esa necesidad ya ya lo saben y bueno como les decía es como tener un nuevo canal así que haga un año continuo y ahora viviendo este nuevo canal me ha entrado un poco de nostalgia porque me acuerdo que sabe si no es buena unidad pero bueno no importa la última unidad que tenemos gente y nos dejamos de cosas es gracia y bueno gente esta unidad me duele mucho porque me quedé a 15 nomás de conseguirla y no creo que la pueda conseguir ya pero bueno no importa esta unidad gente es muy buena por el sentido de que hace un ataque de llamas como verán en su ataque o elemento de fuego y hace bastante bastante daño su ataque de largo alcance si viene que está un poco bastante cerca hace un poco de daño considerable y su ataque especial si hace un daño bastante bastante bueno como verán hace una especie de dragón que si bien su alcance no es tan elevado es una unidad tener cuenta gente y hay que tener bastante cuidado con esto ya que el fuego gente no puede ser tapado no es como los proyectiles que se pueden tapar con una gata momia no así que esta unidad va a ser un poco de desastre en online así que hay que tener cuenta y arriba de eso gente el motivo que yo lo quería conseguir es que también aumenta el hp de las unidades de morden y bueno es bastante bastante bueno esto es recomendable muy recomendable de mi parte la verdad que es súper recomendable hasta como pueden ver hasta yo lo quise obtener pero bueno el destino dijo que no así que no hay nada que hacer pero bueno gente vamos a pasar a probar las unidades en el post rescue para ver si a ustedes les convencen o no y volvemos en un minuto bueno gente ya estamos aquí vamos a iniciar la partida para ver vamos a ver qué tenemos aquí tenemos un deck especial para probar a nuestra momia colgada empezada no sé cómo cómo se llama vamos a ver su ap en platino no lo recuerdo creo que en 80 85 bastante bueno para evitar un poco de rage sobre todo el pecho ya que con esto podemos sacar la casi al instante pero como verán tarda un segundo en salir como verán ahí y se queda bastante bastante lejos de donde están las unidades y bueno me la están están matando y ahora verán ahora su ataque especial más ataque suicida como verán es muy bueno el ataque que tiene pero los los bichitos como podrán ver a ver a ver ahí el escarabajo no sé qué son pueden ser detenido por bueno puede ser detenido obviamente por ataques no más ataques comunes algo verán está haciendo otra vez esta unidad a varias unidades o no sé para qué sea que mi gallero calabaza pero en fin cobernar ahí está bueno esta unidad para poder ganar ap cobernar ahí a ver si pues bueno encima con char es si se pone feo por qué ya al fase de ataque con nuestra sede que tenías el tercero bastante pero bueno ahí está vamos vamos a terminar la partida y ya vi ya vieron lo que quería mostrar es una buena unidad en sí para evitar el jazz y para ganar ap también en una unidad tener en cuenta si podemos terminar más rápido no saqué a mí el y son no sé por qué y no sé qué le parece a ustedes gente a mí me parece que si van a jugar en el evento de club patra estaría bueno que la consiguen en el platino ya que no es una mala idea para para un peso ya que hoy en día todos usen el peso en la meta del juego pero en fin la unidad no está nada mal como pudieron ver asunción ok y pasemos a la siguiente pelea vamos a ver qué dec tenemos aquí tenemos aún de un de basado en pecho y tirano en ese caso vamos a probar vamos a probar a no esta no ya no la vamos a dejar para después vamos a probar a probemos a cleopatra porque no ya que no es un deck tan tan difícil me da tiempo para sacar a ella primero modo que puede hacer que lo parte contra el guerrero tirano igual tengo que sacar algo primero porque va a empezar a sacar el proyecto tiene 560 de ap en platino cleopatra bastante interesante pensé que iba a ser de más de unos 600 pero claro si tiene una p de 700 en plata no puede tener nunca 600 de ap en platino pero bueno son mal a las cuentas mía ahí está que podemos sacar bueno vamos a esperar saquemos esto no más ahí está viene un ataque ups y en un ataque ahí está vamos a ver si podemos derivar el pecho este molesto está me dejó bastante bastante agonizando ese pechito pero bueno vamos a hacer ataque oficial donde llega sí como verán no es que yo fue mala mía de decir que que su que su distancia era ilimitada sino que su alcance bastante largo y en este caso no sé por qué no puse a mi cleopatra de ser la que es en el que nos da pero bueno ya está y ya ganamos gente como era gente una unidad que hace daño si hace bastante daño pero pero no sé hay algo que no me convence de esta cleopatra la verdad así que yo diría que en el oro está suficiente no ya encima ya la tenemos a la unidad así que hay que pensar gente bien que hace con esa unidad pero más de oro gente no la saque vamos a ir gente de poder que podemos hacer con este y encima tendría que cambiar mi mortero porque tiene un monito no sé si el soldado va a ser que lo para no pero bueno por los dudos vamos a buscar a mí a mi mortero irá donde están aquí están solamente para parar eso porque no quiero de otra forma no tengo antiaéreo así que vamos a ver vamos a ver no no vi bien el deck después de eso si vamos a probar a distraeis desastre dijera yo vamos a probar distrae a ver qué tanto se vuelve en esta batalla pero la verdad que la unidad del box crane y esta unidad junta son muy buenas ya que una le bajé la piel a la otra y la otra bufea de esta unidad así que está muy bueno lástima que no lo puede conseguir vamos a sacar el mortero irá seguramente siempre tenemos que hacer y allá vamos ya vamos con esta unidad quizá la saque muy 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 deprisa bueno por las dudas vamos a hacer su ataque de fuego como verán no puede ser paralizada ni nada como no hace de esto y bueno y dura bastante dura bastante ahí murió la unidad pero como verán hasta que no termine eso no me como verán las mataron los monos pero hasta que hasta que no termine digamos de hacer su ataque especial no se retira por maquilla esté muerta o creo que no le está dando fue hito o sacar a esto para que vaya adelante estos unidades juntas también son bastante buenas ya que bueno por las dudas lo voy a hacer ahí está ahí matamos a la calamar también y vamos a terminar la batalla que pasó a un calamar no sabía que había pasado por lo todo como utilizar todas mis unidades cobran gente una unidad bastante bastante buena muy buena la verdad hay que decirlo me sorprendió bastante ya que cuando vi que iba a haber un especial esta unidad dije que no iba a servir tanto porque porque la verdad que la unidad bueno antes se acuerdan cuando salen las unidades muy buenas en el metalcrank cuando todavía no existía el boxcrank bueno salió de esta unidad y la verdad que fue muy 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 flojita la verdad la unidad y ahora este buff que le han dado está muy muy bueno bueno vamos a probar la última unidad gente la unidad del boxcrank yo veo la unidad de esta y la verdad que me pone mal pues no poder conseguirla aunque hay que ser sincero yo lo único que quería jugar el más el boxcrank era por por el icono que por lo menos el icono lo conseguí y bueno esta es otra unidad gente que hasta que no finalice su ataque especial no se va del campo de batalla muchas unidades son así el día de hoy creo que casi no sé si todas pero casi casi todas voy a sacar a mi oro para que vaya adelante y después voy a sacar esta unidad ya que al ser una unidad de largo alcance no tiene tanto hp hay que tener cuidado con eso ahí vamos vamos a probar primero su ataque de largo alcance que lo haga así nomás por sí solo a ver como verán se tiene que acercar muy mucho la unidad de y tampoco hace muy mucho daño ahora vamos a los ataques especiales si hace daño pero en poquito más lento como verán hace muy mucho daño bueno hace 2000 de crítico y casi todos son críticos creo que todos son críticos la verdad ahí está y creo que creo que no puede ser creo que no le dan los proyectiles cuando están en esa forma no me fijé bien y quiero decir que no le dan los proyectiles en la parte de abajo verdad en la parte aquí del no sé submarino no sé qué tiene pero si le dan a la unidad como verán él le estaba dando el mortero y el mortero ese ahí si le hacía daño es decir que si le da a la waifu si le hace daño si le da la máquina y quita abajo no vamos de nuevo poderán su daño de los dragones no es elevado pero sí si traspasa todas las unidades que es algo bueno ahí va a ser su último ataque antes de morir uy pero traspasó el el gallero momia yo la verdad que pienso que si ese rikano hubiera sacado el gallero momia no sé cómo harían mucho para jugar el día de hoy por todo el mundo lo utiliza la verdad todo el mundo lo utiliza algo impresionante ahí va el ataque de dragón pero como verán no llega tan tan lejos pero el bus que da la unidad lo 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 como se dice bueno habitación otra vez pero ya fue bastante que había pasado la batalla como les decía el bus que da la unidad a la unidad de the mortal compensa que no haga tantísimo daño pero no hay que no hay que descuidarse gente porque si se confía en demás esta unidad les puede cambiar la parte así que bueno gente vamos a darle el último verito a las unidades y volvemos en un bueno gente para terminar el vídeo vamos a hacer el último verito a las unidades la cleopatra que ya tenemos todo obviamente es una idea que está buena así pero para mí me deja un poco de dudas la verdad porque la pueden matar un poco bastante rápido así que esta vez lo voy a dejar a ustedes ya que como ustedes también la tienen que lo prueben y que digan ustedes si es bueno o es mala pero en mi opinión personal en dejarla en oro estaría suficiente por esta unidad ya que acuérdense hay más efectos después de esto y bueno por el momento yo diría que de oro está bien esta unidad más de eso no pero por otro lado gente en la momia colgada encantadora si es una momia bastante por así decirlo que útil que se puede hacer bastante juego con esto y bueno yo diría que la consigan si o si que la prueben y que si les sirve en el online obviamente porque en el online es donde le tienen que probar por ejemplo contra los pechos y demás cosas si les sirve hay gente bueno ahí bueno consigan nada un poco más 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 arriba también en oro está suficiente ya que el ap que le bajan no es mucho como verán le baja de a 5 no va en la p así que con que le bajen 2 de ap o con que la dejen en plata ya está bien esta unidad norma de eso no hay problema y bueno gente como les digo esta unidad prueben la pero en mi opinión si se puede hacer mucho juego y es bueno que lo consigue así que recomendable de mi parte la de extra y gente también es una unidad muy muy recomendable de mi parte pero obviamente van a tener que esperar hasta que salga en el medio del clan de otra forma bueno tener que gastar dinero en esto pero no es un dinero tan mal despreciado si es así yo he visto que mucha gente ya se le ha comprado también ya que es una unidad que está muy buena aguanta muy mucho bueno no aguanta exageradamente pero aguanta bastante y hace un daño considerable además con el bus de la post gran es una unidad muy buena así que en mi opinión también recomendable esto y bueno la última unidad gente también muy recomendable de mi parte como verán yo también quise conseguir y bueno como verán tiene un ataque que no puede ser parado si bien no hace un daño exagerado puede cambiar en la partida gente así que hay que tener muy mucho cuidado con esta unidad y bueno de mi parte muy recomendable así que bueno gente así ha pasado el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado hemos tenido unidades muy buenas la verdad todos son sinceramente recomendable de mi parte pero bueno la última opinión la tienen ustedes como siempre y bueno déjenme saber en los comentarios si les gustó la unidad de este evento o no y bueno gente de mi parte nada más nos vamos a ver seguramente en un próximo vídeo muy pronto y bueno gente hasta la próxima y cuídense mucho adiós que mala suerte la verdad que mala suerte porque no me habrá tocado esa unidad maldita la verdad bueno por lo menos puedo conseguir el icono ese donde está maldito icono aquí está si ese es el icono si esta esta es mi cara de cineca esta es mi cara ahora porque no me diste la unidad mala suerte será la próxima